Y después de un largo tiempo de espera, por fin llegó esta actualización iOS 15.4 Una actualización en el sistema operativo iOS que sin duda va a ayudar a mejorar muchísimo tu experiencia de uso Hoy en día que seguimos utilizando el cubrebocas Pero no te quieres polear tanto, así que ponte cómodo porque ya comenzamos El primer punto que quiero tocar de esta actualización de iOS 15.4 Sin duda alguna es uno que vas a estar utilizando día y noche ¿Por qué? Porque todo mundo está utilizando WhatsApp, mensajes o comunicándose a través de estos emojis Y es que sí, llegaron un montón de nuevos emojis y la verdad es que están bien interesantes Lastimosamente por ahí se había rumoreado de que iba a llegar uno en específico de un ajolote Que terminó siendo una completa mentira Sin embargo hay cosas bien interesantes como el señor pelón, como el otro señor pelón Y otros emojis que estoy seguro de que sí vas a estar utilizando Que por cierto, no sé ustedes, pero hay ciertos emojis que de repente como que no me hacen mucho sentido Y no entiendo en qué contexto los pudieras utilizar Como ese que salió que no tiene relleno y solamente es la carita punteada Y tiene una cara como... No entiendo en qué situación lo podrías utilizar Así que déjame en los comentarios ¿Dónde pondrías ese emoji en específico? Porque hay otros como el de la cara derretida El que tiene la carita llorando de felicidad Que entiendo perfectamente el contexto donde se pudieran aplicar O incluso la mano que está así como haciendo un bugity bugity Y el otro bugity bugity O ya estoy demasiado No, 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 ok Incluso la del dedo apuntando o el corazón Todos esos me hacen mucho sentido Pero el de la carita punteada sigo sin entender en qué contexto lo utilizaría Otra función que llega con iOS 15.4 Sin duda alguna no te la vas a querer perder Y es que por fin la red de Telcel llegó a los iPhone Sí, así como lo escuchas Ya hay conexión 5G en tus dispositivos iOS Y ojo con ese punto porque tiene varios detalles De entrada si tu teléfono no es compatible con la red 5G Ni siquiera te hagas ilusiones porque aparezca el 5G en la parte de arriba Realmente no vas a tener la conexión ni la velocidad O incluso ni siquiera te va a salir la conexión 5G Porque tu teléfono no es compatible Entonces revisa eso Punto número 2 Y es que aunque tu teléfono sea compatible con la conexión 5G Si tú no tienes uno de estos planes con Telcel Pues realmente no, o sea no tienes la conexión 5G Solamente aparece que ya está la red Pero no vas a experimentar esa velocidad de 5G Y complementando un poco el punto anterior Si quieres tener esa conexión 5G Ve a un centro de atención a clientes Y de esa manera van a hacer alguna modificación en tu chip O en tus planes Para que puedas tener esta velocidad y esta red 5G Y para poder conectarte directamente a la red 5G Vas a entrar a la configuración de tu iPhone Luego vas a entrar a la opción de datos celulares Luego a opciones Y ahí vas a encontrar una opción que dice voz y datos Al momento de entrar te van a aparecer tres diferentes opciones 5G activada, 5G automática y 4G Es decir 3G ya desapareció Y aquí vas a elegir la opción 5G Pero como te lo decía antes Si no tienes un plan o un paquete con 5G Pues realmente no vas a poder disfrutar de esta conexión Tercer y último punto Pero no por eso el menos importante Y es que ahora vas a poder desbloquear tu iPhone Sin necesidad de quitarte la máscara o el cubrebocas Se podía hacer anteriormente Si se podía Había un pequeño truco Donde te ponías el cubrebocas a la mitad Y de esa manera medio lo podías desbloquear A veces fallaba A veces funcionaba bastante bien Otra opción que tenías también era el Apple Watch Y es que al momento de tener el Apple Watch en tu muñeca Puedes desbloquear tu iPhone Sin necesidad de quitarte el cubrebocas Pero para la gente que no tenía un Apple Watch Pues era un poquito complicado Y es que ahora si nativamente puedes desbloquear tu iPhone Sin necesidad de quitarte el cubrebocas Pero ojo Que si tú utilizas lentes ópticos Tiene todavía una función adicional Donde puedes agregar un rostro con lentes Esto que significa que básicamente Vas a poder quedarte con tus lentes El cubrebocas Y aún así Vas a poder desbloquear tu iPhone Eso Está de agradecerse Y para poder activar esta función Es bastante sencillo Simplemente te vas a ir a Face ID y código Vas a poner tu contraseña Y ahí en la parte de abajo Donde dice Face ID con cubrebocas Asegúrate punto número uno Que esté activado Y ahí en la parte de abajo Dice agregar lentes Esto es un poquito la función Que te platicaba Que si tú utilizas lente Lo vas a agradecer Y es que vean como tengo aquí el cubrebocas Incluso tengo mis lentes Volteo a ver Y ya se desbloqueó el iPhone No tengo el Apple Watch en la mano Así que realmente No hay ningún truco Aquí está Me quito los lentes Y aún así También logra desbloquearse Hay momentos en los que Llega a tardarse un poco Pero realmente es cuestión De tener un poquito de paciencia Otra de las mejoras Que me parece importante Mencionar Es que ya puedes utilizar Face ID Para hacer pagos A través de PayPal Utilizando directamente El cubrebocas Y otra Que también me parece Bastante importante Es que Siri Ya puede proporcionar Información Sobre hora y fecha Sin necesidad De tener Alguna conexión A internet Y si te gustó Este video Ya sabes que puedes compartir Con todos tus amigos Conocidos y familiares Además de que si tienes Alguna duda Queja Comentario La puedes dejar aquí abajito En la cajita De los comentarios O unirte a la comunidad Que tenemos por allá En Telegram también Y seguirme en todas Mis redes sociales Espero que tengas Un excelente día Y nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!